Saludos para los tres amigos Por ahí en este lado de la barra Chaparro, Chaparrito, Rodrigo Y así que... Saludos amigos, continuamos con este tema Y esto dice... Y A Лい вы... ... ... ... ... ... ... Pone a esos ojos míos, lo cual voy a hacer Si tu no me comprendes no pasa lo que hace No sé de la culpa, no hay ni gran emoción Si me entiendo el vuelo, no con el corazón Cuando te estoy mirando, no sé si te refieres Y tanto solo si no, ¿qué será no así? ¡Argo mi ropa! ¡Argo mi ropa! ¡Argo mi ropo! ¡Argo mi ropa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!